Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Levántate, sonríe, arriba corazones, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. Lo mejor de la música religiosa para despertar el alma, esta es nuestra propuesta. Tengo en mi mente mis sueños, un río de intenciones que nadan contigo. Tengo los nervios que quiero, que solo se conjugan cuando estás conmigo. Con todo el talento que un día, como tesoro guardaste tú para mí. Todo el amor, mis palabras, mis pensamientos y todo lo que hay en ti. Y todas mis canciones y mis melodías, y todos los versos y mis armonías. Y todo lo que hablo siento que os he dicho, todo mi amor está contigo. Y todas mis mañanas, las noches y días, y todas mis historias y la poesía. Por este gran regalo que es para ti, todo mi amor es para ti. Todas las cosas que guardo en mi corazón, ni nadie pudo ver. Las hojas del calendario, que están marcadas para ti, como ya ves. Todos los besos que hice, y toda la poesía que tú entregué. Todo el amor que aún tengo, mi corazón eterno a ti. Y todas mis canciones y mis melodías, y todos los versos y mis armonías. Y todo lo que hablo siento que os he dicho, todo mi amor está contigo. Y todas mis mañanas, las noches y días, y todas mis historias y la poesía. Por este gran regalo que es para ti, todo mi amor es para ti. Y todas mis canciones y mis melodías, y todos los versos y mis armonías. Y todo lo que hablo siento que os he dicho, todo mi amor está contigo. Y todas mis mañanas, las noches y días, y todas mis historias y la poesía. Por este gran regalo que es estar aquí, todo mi amor es para ti. Todo mi amor es para ti. Muy, 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 muy buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos aquí en Morning Coffee. Y para enseñarles a ustedes que es cierto, Morning Coffee, y la seriedad que estoy tomando, Coffee, es, tengo Coffee conmigo esta vez, pero está tan caliente que no puedo tomarlo. Pero si no está caliente, me quejo, y cuando está tan caliente así, no lo puedo tomar. Pues sí, pero a mí no me trajo, ¿verdad? Explícame. A mí no me trajo, pues ahí está, por eso se está quemando. ¿Ah? Por eso se está quemando, porque a mí no me trajo. Mira, yo te voy a decir la verdad. Javier me la trajo anoche, y lo puse en el microondas. Y le puse por tres minutos y medio, y ya está como hierviendo. Ya estaba como volcán. No es mi culpa, y no fue a O-X-X-O. Ah, ¿hacer un depósito? No, pues sería bueno, pero no acepten esa hora, ¿sí? No, de ocho a ocho solamente. ¿A qué horas? De ocho a ocho. ¿Qué? De ocho de la mañana a ocho de la noche. Y a veces ni quieren hacerlo, ¿eh? A veces no, son bien flojos. A veces dicen que no, que no se pueden, que el sistema no está funcionando. ¡Por favor! Son bien flojos. Esa es la verdad, ¿eh? San Gennaro, obispo y mártir, 305, siendo obispo de Benevento, como bienvenido, o bienaventuro, ¿cómo se llama? Bienaventurado. Fue martirizado en Nápoles durante la persecución de Diocliciano. La ciudad lo nombró protector. Su sangre solidificada guardaba en una ampolla. Se licúa, se licúa, se licúa, milagrosamente. Licúa. 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 Milagrosamente varias veces al año. Río de Janeiro ha hecho célebre el culto de San Gennaro. ¿Quién sabe por qué? Pero es bueno. ¡Qué bueno! Un poco de lejos. No me hables de licuados, tengo hambre ahorita. ¿Cómo? No me hables de licuados porque tengo hambre. ¡Tú conviertas todo en comida! ¡Por favor! ¡Tengo hambre! Oremos. Señor, tú que nos has congregado hoy para venerar la memoria del mártir San Gennaro, concérenos que podamos ir a gozar en tu reino, juntamente con él, de la alegría eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los choferes. Ahorita no hay problema porque no hay tráfico, ninguno, ni cruzar, ni nada. Nomás los borrachos que se atraviesan por ahí. No, pero nada, ¿no? Ni en espera ni nada ahorita, ¿no? Ah, ¿a poco no se le atravesaron dos que tres por ahí? No, pero no hay nada. Ni perros, ni gatos, ni cucarachas. Estoy hablando de la frontera. Ah, de la frontera. No, la frontera está bien tranquila. No, es más, si tú sales de dar la vuelta ahorita, vas a decir, ojalá que fuera así siempre. Sí, ya sé, no, ahorita no hay nada de tráfico, al menos a las tres de la mañana no había nada de tráfico. No hay nada de tráfico. Quiero defender la vida que tú haces palpitar en cada hombre. Quiero que el auto que manejo sea un verdadero servicio humano, servicio mío y a los demás. Que los peatones no encuentran ningún problema ni una inconveniencia conmigo. Que los pasajeros ajenos y los de mi carro no tampoco. Que reciben un ameno encuentro conmigo. Que los ciclistas, los motociclistas y las demás personas vean en mí una persona prudente y vigilante. Que el gusto por velocidad no me impide gozar la belleza de las flores, los campos, las montañas, los valles, los seres y cosas bellas que has hecho para ver y disfrutar. Señor, quiero tu gozo y tu paz en mi camino. Ven conmigo, dame paciencia, ayúdame, Señor. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración por todos los enfermos, y son muchos, y especialmente los que tienen insomnia. Ustedes saben quiénes son ustedes, son los tecolotes que no han podido dormir. Y luego los otros tecolotes que tienen que trabajar toda la noche, los que están limpiendo oficinas, los que están en el taller, los de calafias, los de taxis, policías. Todos los que están acompañándonos en este momento, que el Señor les apoya en esto que no pueden dormir. Pero por todos los, especialmente por todos los enfermos, los que tienen alguna enfermedad muy fuerte, vamos a pedir por ustedes, por todos los que, por todos los que están sufriendo. Señor Jesús, te agradezco el don de la vida. Tú conoces las personas y las circunstancias que me han formado, ya sea física, emocional, espiritual, mental. Ellas y las más íntimas experiencias de mi mente y mi corazón, me has hecho la persona que ahora soy. Perdóname, Señor, por todas las veces que te he fallado, por mi fallas contra mí mismo y los demás. Y al mismo tiempo, perdóname a todos los que me han fallado, de alguna manera, y que me han herido. Ayúdame a ver que mi enfermedad tiene una parte muy importante de mi vida. Ella me ayudará a ser plenamente la persona que tú quieres que sea yo. No permitas que yo pierda o desperdicie lo que tú quieres hacer conmigo para hacer completa mi vida en esta tierra y para preparar mi vida contigo en el cielo. Ahora, yo no puedo orar de manera, de la manera que quisiera. Estoy dolorido, cansado, confundido, hasta, hasta con sedativos y todo. Pero te pido que aceptas cada uno de mis respiros con un acto de amor y de confianza en ti. Tú eres mi salvador. Yo quiero descansar sobre tu amante corazón en la seguridad y en la paz, como un niño en los brazos de su padre. Ya sé que tú no me abandonarás. Quédate, Señor, conmigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Bien. Ya que ya saben, porque los que ya tienen un tipecillo escuchando. Estamos en el pleno Radiotón. Y la Radiotón es básicamente buscando, buscando la gracia del Señor de apoyar a las personas a decidir a hacer un donativo significativo a Coyanía Radio. Y la situación es ciertamente grave. Y necesitamos su apoyo mucho más ahora que nunca. Necesitamos su apoyo porque es vida y muerte, la verdad, para la estación. Entonces, ustedes van a decidir ya si vamos a poder seguir en esta obra. Entonces, si no tenemos, si no tenemos su apoyo, no vamos a seguir. Es así de sencillo. Y mira, para explicarles a todos ustedes un poquito más de esto, quiero que ustedes entiendan de que eso no tiene nada que ver que crisis esto, crisis otro. Es algo sencillo. Cada verano, los americanos, por alguna razón u otra, bajan sus donativos. No entiendo muy bien por qué, pero sí lo que pasa. En más o menos en mitad de junio, empiezan a bajar mucho los donativos. Julio, agosto, septiembre. Y empiezan de nuevo en octubre. Y luego en octubre, noviembre, diciembre siempre es bueno, hasta que necesitan, es como hacer, dar a luz. Y se olvida de los problemas que sufren en el verano. Y será por recuperar lo difícil, lo más difícil que sufrimos. Entonces, este tiempo, este verano, fue un poquito más duro que siempre. Pon esto con esta bajada del valor del dólar, o el valor del peso con el dólar. Entonces, la gente, yo creo que se, no sé, se congeló, se espantó y dejó de apoyar. Dejó de, dejó de, los radioescuchas no estaban dando. Entonces, los americanos por su, por su normal de bajada de apoyar, y luego un poquito más este año, no sé por qué. Y luego, encima de esto, la crisis económica que está sufriendo el mexicano. Se hizo un, como, eh, tormenta perfecta. Que todas las alas, las alas en el mar se juntaban, y ¡bam! Y nos dio, como pasó ahí en Chile. Entonces, ahora estamos en el escombro. Y tenemos que levantarnos. Entonces, casi ni quiero contestar mi teléfono, porque todos quieren la misma cosa. No quieren decirme buenos días. Dice, ¿dónde está la lana? Entonces, eh, especialmente, Carolina Baja California, porque ya debemos, básicamente, dos meses. Y está duro. Esta es la situación muy dura. Tanto que me dijeron que nos, nos iban a cortar. No nos iban a dejar salir este fin de semana, por el teletón, teletón, o el radiotón. Entonces, eh, pues yo, yo les rogué. Y nos dieron esta posibilidad de salir este fin de semana, pero con esto de que vamos a depositar una buena cantidad el lunes. Y ellos pusieron ocho mil dólares. De, de, de tener que depositar el lunes. Entonces, yo necesito, realmente, hermanos, un compromiso muy grande de ustedes. De que ustedes digan, yo voy a apoyar. En la cantidad que pueda. Y realmente en que puede, en que lo que puede costar. En la cantidad que puede dar. Es decir que, si realmente, realmente eres pobre y todo eso, y cien pesos es mucho. Pues, yo espero este sacrificio. Pero si tienes un poquito más y das nomás cien pesos. ¿Qué está diciendo de la importancia de esta obra para ti? Y la otra cosa, como esta es, esta es una obra sustentida por, por ustedes. Tenemos que entender que no hay otra cosa que van, no hay, no hay algo, alguna magia por ahí que va a llegar y nos va a salvar. Ese es de ustedes. Entonces, yo, yo necesito que, que, para estar, para tener paz, ¿no? Estoy, estoy preocupado, la verdad. Pero no, yo no, yo no, yo no, no quiero perder mi paz. No quiero preocuparme tanto. Yo simplemente quiero decir, hermanos, necesitamos, necesitamos escuchar que ustedes realmente nos quieren. Y no solamente de palabra, pero de obra. Y como ustedes dicen, ahí en sus propias casas, ¿de veras me quieres? ¿De veras me quieres? Casi me, casi tengo por decirles, ¿de veras nos quieres? Pues enséñenos. Enséñenos, no, no solamente por decir, ay, qué bueno, qué bueno que es la radio y todo eso. Pero enséñenos. Ustedes saben, sus, su, 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 ¿cómo se llama? Su reticencia o su, 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 su demora. Mira, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Si demoramos mucho, si demoramos en apoyar, tiene consecuencias de que, que cierra la radio. Y, y una vez cerrado, pues ya. Yo no sé cómo lo voy, lo voy a poner, ponerme a trabajar en otra cosa para poder pagar la cuenta que me toca a mí. A nadie más. Mira, le voy a decir, ni, ni, ni Muramay, ni, 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 ni Lulú, ni el padre, ni Israel, ni, nadie más tiene que pagar esta cuenta más que yo. Yo soy responsable de esto y yo soy responsable, tal vez irresponsable, pero yo voy a tener que pagar esto. Entonces, si salimos del aire, en todos modos me queda con una deuda de no solamente de la radio, que puede ser más que veintitantos mil dólares, pero también tengo que pagar la liquidación de toda la gente que trabaja aquí. Entonces, va a ser un show. No, no es simplemente que va, y luego, aparte de eso, van a estar atrás de mí para pagarle los servicios que hemos recibido de, y sin ingreso. Sin ingreso de los mismos, misma gente. Entonces, está bien que todos dicen, no, pues no, yo no, en todos modos, tiene mucha lana. No, hermanos, no, no sabes la situación. Yo no tengo, si yo tuviera, yo hubiera pagado. De mi propia bolsa lo hubiera hecho. Si yo tuviera el dinero, pero yo tengo, yo tengo una cuenta en el banco que está en rojos ahorita, porque saqué un poquito más para tratar de pagar a los muchachos. Así es la situación. Entonces, no estamos bien económicamente, pero yo confío en ustedes. Honestamente, confío en ustedes. Confío en Dios, sobre todo. Y yo sé que Dios, esa es su obra. Y nunca, y hay gente que me dice, ¿por qué lo haces? ¿Y por qué, por qué te, por qué? Pero porque la obra del Señor nunca me prometió que el Señor que iba a ser fácil, fácil para nada. Y les voy a decir una cosa. Cuando yo empecé a construir esta iglesia, no solamente esta, pero todas las iglesias que hemos construido. Cuando yo empecé, no tuve ni un quinto. En serio. Yo no tuve un quinto. Yo había gastado casi todo mi dinero en construir una casa y hacer, conseguir terrenos y todas esas cosas. Y me costó, Dios sabe cuánto me costó hacer este otro proyecto. Y luego, cuando terminé de esto, lavé mis manos de esto y dije, ya, estuvo. Ok. Y ya pagué la cuenta ahí. Empecé aquí en Encarnación. Bueno, tampoco cuando empecé en Sagrada Familia, cuando empecé con Dolorosa, cuando empecé con ya la construcción de San Sebastián, cuando hice el Espíritu Santo, cuando hice Cristo Lucitado, no tenía dinero. Lo único que tenía es un Dios. Yo confío en Dios. Señor, vamos a empezar. Y pidiendo, pidiendo prestado de las ferreterías, buscando dinero para pagar a mis gentes, luego buscando cómo pagar y hablar con bienhechores del otro lado y todo esto. Ya involucrándolos en la obra y todos viendo. Empezó, empezó, empezó. Así levantamos las cosas. Un bloque a la vez, pues un ladrillo a la vez, como sea, pero le hicimos esto. Hicimos monumentos para Dios. Y así es lo que estamos haciendo en el radio. Por eso estamos ya en febrero, si sobrevivimos a esta crisis, y yo confío en Dios que sí, en ustedes también, vamos a cumplir siete años en esto. Siete años en radio, que para nada ha sido fácil. No es radio comercial. No tenemos, no tenemos sodas y cervezas y cigarros y casas de servicios de noche. No tenemos nadie haciendo sus propagandas aquí. Aquí estamos nosotros y ustedes, nada más. Es radio por donación. Entonces, si dona, pagamos. Y ese es el problema, que no es algo que podemos vender. Y aún que hemos dicho a personas que estamos dispuestos de hacer un estilo sin realmente tener comerciales, es cosa ilegal. Pero hay maneras de mencionar la cosa. Hay maneras de mencionar un producto, una ferretería, una esto, una otra. De todos modos, la gente tiene una... Como no es radio, entre comillas, normal. No estamos poniendo los top cuarentas, los éxitos. Entonces, hay gente que está poquito, pues, no sé, nerviosa, no, que no quieren, no quieren hacerlo. Pero bueno, y ese es mi spiel por esta obra. Yo nada más, les digo, hermanos, toma todo esto en serio, con todo el amor que yo... Con todo lo que yo siento, la pasión por esta obra. No es porque yo necesito salir. No soy... Tal vez soy egoísta en un sentido, pero no soy egoísta en esto. No soy protagonista. Ahora, honestamente, Muramai me conoce, Muramai es igual. Vemos mucha gente allá, y yo voy para el otro lado. Otra gente ve, otra gente ve, ay, mira, mucha gente, voy allá, agarra el micrófono y mírame. Y no, yo no, yo digo, no, no, yo me escapo. Porque yo soy tímido. Ustedes no me creen, dicen, como Padre Jeff tímido. La verdad, soy tímido. No me gusta, no me gusta... Sí, por supuesto, soy sacerdote. Yo tengo que hacer mi función de sacerdote. Pero en sí, en sí, en sí, yo soy medio tímido. No me gusta estar delante de la gente. No me gusta. Yo prefiero que no. Enseño porque tengo que enseñar. Entonces, y tengo que enseñar porque es lo que el Señor me ha pedido. Pero por gusto no es mucho. Entonces, yo no sé, yo no necesito esto por mí. Pero necesito cumplir con lo que el Señor me ha, me ha encomendado. Y sí me ha encomendado esto. Y Dios me ha dado esta gran obra de que me he responsabilizado. Entonces, yo quiero también compartir esta responsabilidad con ustedes. Vengan, ayúdanos. Ayúdanos, hermanos. Apóyanos en este día. Apóyanos con sus donativos, con su cariño. Su cariño. Ustedes saben que si vas a tu papá y tu papá dice, ¿Cómo no, baby? Te amo. Pero papá, necesito zapatos. No, 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 no. No me hablas de zapatos. Te amo. Pero papá, tengo hambre. No, no, no me hablas de esas cosas. Pero, ¿Cómo te quiero, mi hijo? Come on. Ustedes saben que no solamente es esto. Necesita sí mostrar cariño, sí un abrazo, sí un besito. Pero, come on, necesita también lo humano. La atención a la física de la persona y sus necesidades materiales. Ustedes saben. No solamente dicen, yo no puedo, yo no puedo dar un quinto, pero, pero yo rezo por ti. No, la neta, necesito las dos cosas. Sí necesito que tú rezes por mí, pero necesito tus chelines también. Necesito que tú, que tú me, no solamente me enseñes con una, una, un padre nuestro que me quieres. Un padre nuestro no pone ningún pan sobre la mesa. Tú necesito que, que es exactamente lo que fue la, la segunda lectura el domingo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Lulú? A Lulú, a Lulú. Muramay. Es que se parecen. Ay, ya valió gorro. ¿Cómo que Lulú? No, no, pero sí. ¿Cómo fue la cosa? No sé. ¿Qué parecen mucho Lulú? No, ¿qué parecen? Sobre todo por lo guapa. Sí, por la chaparrita. Todo por lo guapa y por lo alta. Sí. Sí, sí, sí. No, pues quién sabe de qué fue la segunda lectura. Yo ando viendo lo del Santo Padre, lo de la segunda lectura ya se me olvidó. Tengo una memoria. Gracias por tu apoyo. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esta fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece ropa y alimento necesario para el día y que uno de ustedes le dice que te vaya bien, abriágate y come, pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le diga eso? Así pasa con la fe. Si no traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguna, alguien podrá decir, podría decir, si tienes fe, yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo en cambio, con mis obras, te demuestraré mi fe. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Algo tan sencillo, hermanos. Tan sencillo. ¿Cómo voy a poder decir que amo si no muestro? Y igual aquí en la radio. Si dice, me gusta, me gusta, me gusta. Es que bueno. Que bueno que te gusta. Pero para seguir adelante necesitamos de ti. Entonces, yo, yo, yo les ruego, por favor, hermanos, les ruego, sean generosos. Yo, yo sí estoy haciendo, sí estoy haciéndolo. Estoy dando toda mi vida por eso. Todos nosotros estamos trabajando duro por eso. Necesitamos de ustedes también. Por favor, te rogamos esto. Hermanos, vamos a tomar, tomar un pequeño break. Y en cuanto regresamos, tenemos, pues, son unos acontecimientos del día. Muramai quiere compartir con nosotros el itinerario del Papa. Y luego también tenemos la reflexión del día. Y pues, entonces, no se vayan, hermanos. Quédense con nosotros. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning coffee. Morning coffee. Radio Tonco y Nunea. Si vives en México, puedes donar en cualquier Oxxo. Oxxo Banamex 4766-8402-2088-1291. Gracias. Muchas gracias por tu donación. Cuanto menos poseamos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor. Madre Teresa de Calcuta. Muy queridos amigos y amigas, soy Rafael Romo Muñoz, su arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Me atrevo a lanzar este llamado de auxilio en favor de nuestra radio coinonía. Estamos en una situación crítica económicamente. El uso de la radio e internet es muy costoso y nos hace entrar en angustia cada vez que llega el día del pago mensual. Nosotros no vendemos publicidad que nos genere ingresos. Nos dedicamos a evangelizar y a tratar de mejorar la vida de nuestros hermanos y hermanas, propiciando el encuentro con Dios y a fortalecer el cuerpo vístico de Cristo que es su Iglesia. Ayúdanos a evangelizar. Si muchos de nosotros ayudamos con lo poquito que podamos, lograremos superar la angustia y ser más eficaces. Pide información al teléfono de Coinonia Radio. Con lo poquito de muchos, superaremos la situación. Te bendigo a ti y a tu familia. Gracias. Gran redotón a favor de Coinonia Radio. Si nos escuchas en algún lugar de Estados Unidos, tu donativo lo puedes realizar en... Bank of America. Número de cuenta 3253-7884-47. A nombre de A Few Minutes of Prayer in the Home. Darse el todo al todo sin hacernos partes. Santa Teresa de Jesús. Coinonia Radio te invita a una mañana de reflexión. Una mañana de agradecimiento a todos nuestros amigos Coinonia. El próximo sábado 19 de septiembre a las 10 de la mañana en Casa Coinonia. Compartirá con nosotros una conferencia el Padre Jeff y Zorrocio Arias, discípula de Jesús. Además de una convivencia en agradecimiento a nuestros amigos Coinonia por todo su esfuerzo en el sostenimiento de nuestra estación. Esta conferencia Convivencia es gratuita. Asiste y compartamos juntos la alegría de ser amigos Coinonia. Confirma tu asistencia al 608-3136. Coinonia Radio invita. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Él hizo la tierra en los cielos y nace en el comparto. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Coinonia Radio. Alzando la voz para evangelizar. Son las 4 de la madrugada, 36 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 20 grados. Tenemos una humedad del 89%. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es... La actividad del Papa y de sus principales mensajes en esta sección. El Papa Francisco de Roma al mundo. La actividad del Papa y de sus principales mensajes en esta sección. Y gracias una vez más al esfuerzo de Escolas Ocurrentes. Con la colaboración de UNICEF, de CNN para los rodajes en Nueva York y en Cuba. Y del Centro Televisivo Vaticano y Radio Vaticana. En lo que respecta a la participación del Santo Padre. Diez jóvenes, cinco de escuelas provenientes de La Habana. Y cinco de diversas escuelas de Nueva York. Pudieron por primera vez dialogar entre sí y con el Papa. Sobre sus anhelos, expectativas y esperanzas. El cuidado de la casa común. La necesidad de construir puentes. El derecho a los niños a jugar. Estas fueron algunas de las preguntas que respondió el Papa Francisco. A los jóvenes de ambas naciones. La primera pregunta de un joven de Nueva York. Tuvo que ver con la responsabilidad de la tutela del ambiente. Es una de las cosas que hay que empezar desde la juventud. Hacerse cargo del cuidado del medio ambiente. El medio ambiente en este momento forma parte de los excluidos. Están gritando que le prestemos atención, que lo cuidemos. Entonces, ¿cómo un joven puede hacerse cargo del medio ambiente? Primero de todo, viendo los problemas que pasan. En tu barrio, en tu ciudad, en tu nación. ¿Qué problemas del medio ambiente existen? O cuando lees las noticias. Por ejemplo, el oso polar. En Alaska se tuvo que ir más arriba todavía. ¿Por qué? Porque empieza la disolución de los glaciares. Entonces, darse cuenta que hay problemas graves, pero también hay problemas pequeños. En la encíclica hay varias cositas que podemos hacer. Indicaciones. Por ejemplo, usar siempre material biodegradable. Ustedes saben que una bolsa de plástico, que no es biodegradable, se queda allí por milenios. Y eso hace daño al medio ambiente. Si trabajan en el campo, en la huerta, los jóvenes, darse cuenta que el monocultivo hace daño a la tierra. El cultivo tiene que ir variando según los años, para que la tierra se reponga, se rehaga. O sea, buscar maneras concretas que ustedes puedan hacer. El derroche de papel. Es impresionante. El derroche de electricidad. Eso obliga a las usinas a utilizar medios de fabricación de electricidad que envician el medio ambiente. Cuidar la casa común. El medio ambiente es la casa común. Hablando con una persona que conoce esto hace un tiempo, yo le decía, sí, tenemos que tomar decisiones para las generaciones que van a seguir, para nuestros hijos. Y me contestó, si las cosas siguen así, yo me pregunto, ¿habrá nuevas generaciones? El problema es la casa común. Tomar conciencia. Tomar conciencia. En el océano pacífico, por ejemplo. Islas del océano pacífico, incluso que son estados independientes. En 20 años, si siguen así las cosas, no van a existir. Yo, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Lo poquito que yo haga, pero es poquito, más poquito, más poquito, más poquito, sumar la voluntad de salvar nuestra casa común. La segunda pregunta. Muy bien, hermanos, ¿cuál es su itinerario? ¿Qué va a ser? ¿Cuál es su itinerario en Cuba, en Estados Unidos? Pues va a estar ahorita, va de viaje a Cuba, va a estar ahí hasta el 22 y de ahí va a pasar a Estados Unidos, donde va a estar hasta el 27, si mal no recuerdo. Y uno que me sorprendió, que dice que va a cubrir el viaje del Papa de principio a fin, CNN. Y me sorprendió bastante que dijeran que lo iban a cubrir, porque pues CNN, ¿de cuándo acá? Ha sido un medio que se interesa por el Papa, o por la Iglesia Católica, más que para echarla a pique. Es que CNN es a business lady, y es big business, Papa Francisco. Pues sí, pero también, pues ya están. No seas ridículo. Pero ya están echando sus cacayacas, pues ya están tirando piedras. ¿Quién? CNN. ¿A él? Pues ya están diciendo lo que ellos esperan que sea el viaje del Papa. Ah, no, pues esto sí, los liberales tienen su, mira, en cuanto dice cosas que los liberales le gustan, uff, cómo le encanta. Pero cuando dicen cosas que los liberales no le gustan, pues luego, luego tienen que estar echando. Entonces, como el Santo Papa es muy pastoral, y su intención ha sido ya, ya ha mostrado que su intención es más pastoral que nada. Este, no es tan, no es tanto doctrinal, digamos, en un sentido. Obviamente es el Papa, pues él tiene que, en fin de las cuentas, él es responsable por la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, él tiene que tener tantito, tantito cuidado para que el depósito de la fe está defendido. Pero ahorita su énfasis no es decir que si estás bien o estás mal, más bien que estás. Está, está, está con un, un mensaje al mundo que la Iglesia te ama, la Iglesia es el mensajero de Jesús y ven. Porque, ¿qué, qué importa si tienes, tienes la razón, si andas ahí con un bate insistiendo que tu razón es la razón? Pues, ¿qué, qué, qué, a quién le importa? Hoy en este mundo, la gente le vale papa, oh, excuse me, le vale poco que, que una, que uno, uno insiste en su, en su poder verídico. Yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón, y la gente dice, y tu razón para mí no vale nada. Porque estamos en otro tiempo, en otro mundo. Sí, sí, antes sí, antes, 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 no, no, no para todos, eh, pero, pero antes la Iglesia tenía un poquito más, por lo menos con los católicos, tenía un poder en sí. Si la Iglesia decía algo, pues la gente, así, le formaba la, 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 la fila. Pero, pero, pero ya no, ya, ya, ya no. La gente, estamos en una sociedad pluralística, eh, todos tienen, tienen diferentes opiniones, que sean correctos o no, pero son sus, 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 sus opiniones. Y esas opiniones, para mucha gente, es ley. Y como, igual que el, 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 el sacerdote habla en la, en la parroquia, y dice cosas, pues, pues, también los comentaristas en la tele dicen otra cosa. Entonces, la gente sale con sus, sus propias opiniones, y dice, no, pues, yo sé que la Iglesia dice esto y otro, pero yo digo. Entonces, esta es el, 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 la realidad de hoy. Entonces, el Papa tiene que enfrentar esto, primero diciendo, yo, en un sentido, a decirles, yo soy el buen pastor. Y a mí me importan las, mis ovejas. No es simplemente que vengo a pegarte con un bate. O a pegarte en la cara con la Biblia. Es decir, eso es lo que tienes que ser. Primero quiere abrazarte y quiere decirte que te ama y que nosotros somos una, una iglesia preocupada por la situación del mundo, por el medio ambiente, por los problemas de la, de la, de la humanidad, de la situación de los refugiados, de la situación de los, de los, de los marginalizados, por la, por la opresión política, la opresión religiosa. Que estamos preocupados por todos los que están viviendo en la opresión de, debajo de sistemas económicos que, que de, de, de humanizar la, el hombre, eh, tanto en, en, en capitalismo, en comunismo y todo. Eh, y el Papa está hablando, está hablando del, del, del consumismo y todo esto y diciendo que esta, esta no está bien. No está bien. Está quitando la humanidad del, del, del ser humano. Entonces, eh, si quieres ser enemigos de todo el mundo, empieza a platicar mal de, a hablar mal de los, de los celulares. ¡Uf! Esto sí. Mira, no viste, ¿tú conoces el, el, la imagen de Norman Rockwell? ¿Ya has visto The Thanksgiving? ¿El qué? Es una imagen de Norman Rockwell, es un pintor muy famoso del siglo pasado en Estados Unidos que, que captó, como puedes decir, un tiempo romántico de la, de los Estados Unidos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de los cincuentas. Un, un, un tiempo en que Estados Unidos fue más inocente, antes, mucho, casi todos antes de Vietnam. Una cosa, él, él era pintor, ilustrador de las portadas de un periódico muy conocido, eh, que se llama New York, New York o algo así. De New York, creo que se llama New York, algo así. Entonces, él era ilustrador de que hizo cada, cada, cada semana la, la portada. Entonces, eh, él hizo uno de, una vez, uno de Thanksgiving, pero bien, es bien famoso, bien conocido. Muestra la mamá llegando a la mesa, con la mamá como unos cincuenta años, llegando a la mesa con el pavo. Y todos inocentes, así con sus, 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 sus cortos de pelos de los cincuentas y todo eso. Estaban hablando, están todos, el papá en su traje, sus, sus, todos sentados a la mesa, abuelos y abuelas. Ahí están, todos en la mesa de Thanksgiving. Y la mamá llega con su pavo. Y le muestra a sus, a la, a la familia. Todos están ahí, hablando. Así, viene, viene, una situación bien bonita. Y luego, un artista ya, ya le hizo de nuevo. Y le puso mil novecientos cincuenta. Y luego puso mil dos mil tres, dos mil quince. Y muestra la, 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 la mamá llegando a la mesa con el mismo pavo. Pero ella tiene su, 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 eh, hands free. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la cosa, el aparato? Hermanos libres. Manos libres, su aparato en su, su, su oído. Y cada, cada persona en la mesa, pero con su tabla. Su, 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 su smartphone. Todos texteando, todos en Facebook, todos en, nadie pelando a otra persona en la mesa. Todos ahí con su tabla. Y la mamá llegando ahí con su, su, su hands free. Nadie, nadie poniendo atención en unos u otros. Y en un sentido, el Papa tiene que, si está hablando de todo, tiene que hablar de esto también. Que estamos en una, en una sociedad hoy en día que no ponemos la atención en el hermano. Estamos todos ocupados en otra cosa. No es que no es un hermano que está al otro lado de este, y ese es en el, en el mundo cibernético. Si, 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 hay una persona ahí. No es la persona físicamente en frente de ti, pero es la persona que es, con quien estás platicando. Y estás conversando con esta persona y todo esto. Y en un sentido está bien, porque, pues por lo menos está enseñando jóvenes supuestamente escribir. Pero, si es, si es, si lee su, su, hasta su español es horrible. Su, su dirección y su, su, su formación de una, de una, de una oración está, está horrible. Pero, por lo menos hay algo. Pero lo que pasa es que la interacción, persona a persona, ya está dañada por medio de esta nueva tecnología. ¿Cómo ves? What am I, Jimines? Pues sí, está medio carajo. El periódico en el que salieron las ilustraciones de Norman Rockwell era Saturday Evening Post. Ah, Saturday Evening Post. Ajá. Míralo de Thanksgiving. Para ser, para ser, no es, es famoso. Pon, 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 pon Norman Rockwell's Thanksgiving. Para que lo veas. Para ver la ilustración. Para que puedas describirlo. Mientras, voy a hacer la cosa del sábado. Por favor. Sábado, la semana 24 del tiempo ordinario. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Y al sembrarla, algo cayó al borde del camino. La pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en tierra pedregoso, en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al ciento por uno. Lucas 8, 4 a 15. Dios se hace semilla. Jesús se hace semilla. La palabra de Dios hace semilla. La suerte de las semillas es muy variada. No por ellas mismas, sino por la tierra. Por la tierra donde cae. Es la tierra la que condiciona la suerte de la semilla. Y la tierra la que condiciona el fruto de la semilla. Por eso, también la suerte de la palabra de Dios depende de la tierra de nuestros corazones. La suerte de la gracia depende de la tierra de nuestros corazones. La suerte del amor de Dios para con nosotros depende de nuestros corazones. Las mil y una oportunidades que Dios nos da cada día dependen de la tierra de nuestros corazones. El evangelio es el mismo para todos. ¿Por qué los unos florece y otros se marchita? ¿Por qué en unos da frutos de santidad y otros de vulgaridad? ¿Por qué en unos da frutos de compromiso y en otros la inutilidad? ¿Por qué unos son santos y otros nos contentamos por ser unos buenos vulgares? Entonces, la eucaristía es la misma para todos. ¿Por qué a unos los transforma y a otros los deja como estamos? ¿Por qué la comunión transforma a unos y otros comulgamos y los sigamos igual? ¿O peor? ¿O peor? Porque unos comulgan y sean santos y otros comulgan y sean menos que santos. En mi vida he tocado vivir al lado de religiosos cuya causa de beatificación está en curso. Y mientras tanto, siento que mi vida no pasa de ser más o menos buena. Yo, ¿quién soy yo? Posiblemente serán muchos más. De cada uno de nosotros depende. La suerte de Dios que se nos da y nos ama. La suerte de su evangelio. La suerte de la misma gracia. Es de calidad. Es una buena familia. El problema soy yo. En unos, Dios resplandece y brilla. En otros, Dios está como opacado. Opacado y otros, Dios salta de la vista. En otros, Dios parece como escondido. La parábola de Jesús no pretende hablar de la bondad de la semilla, sino de la suerte de la semilla. No pretende demostrar la bondad de la semilla, sino la calidad de la tierra de nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué? Unos viven profundamente su bautismo, mientras que otros solo lo acreditamos con la partida del bautismo que nos da la iglesia. ¿Por qué unos viven con profunda alegría su matrimonio, mientras otros se divorcian? ¿Por qué unos son sacerdotes entregados alma y vida y corazón para sus fieles, en tanto, otros son puros funcionarios? Señor, Tú has sembrado buena semilla en mi corazón. Dame la gracia de hacerla frutificar. Señor, Tú has sembrado la semilla en mi vocación. ¿Estaré dando los frutos que Tú esperabas de mí? Ahorita regresamos. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee. Morning Coffee. Coinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donuts. Presenta tu donativo por mes de 10 dólares, en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por un dólar más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donuts, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. ¡Mmm! Coinonia Radio te invita a una mañana de reflexión. Una mañana de agradecimiento a todos nuestros amigos Coinonia. El próximo sábado 19 de septiembre, a las 10 de la mañana, en Casa Coinonia. Compartirá con nosotros una conferencia el Padre Jeff y Zorrocio Arias, discípula de Jesús. Además de una convivencia en agradecimiento a nuestros amigos Coinonia, por todo su esfuerzo en el sostenimiento de nuestra estación. Esta conferencia convivencia es gratuita. Asiste y compartamos juntos la alegría de ser amigos Coinonia. Confirma tu asistencia al 608-3136. Coinonia Radio invita. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es grande. Él hizo la tierra en los cielos y nace en el cobre. Halloween, nah. Celebremos Santowin. Sábado 31 de octubre en el Santuario San Sebastián, Colonia, Camino Verde. Comenzando a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tendremos conciertos, cena, hora santa y más. Jóvenes, niños, adultos, todos invitados. Con nuestro hermano Horacio Trujillo en la predicación. Para mayores informes al 972-0428. Seamos santos, como él es santos. Somos más que balas perdidas por la ciudad. Que almas en busca de nunca. Jamás cometas volando. Nuevo producto de venta en Coinonia Radio. Vinagreta Coinonia. Ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva. Adicionado con moringa. Lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos. Aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa. Bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Coinonia. Y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos. 608-3652. Coinonia Radio a tus órdenes. Vinagreta Coinonia. Ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es... Morning Coffee. Morning Coffee. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra revelada por Dios. Jesucristo es la palabra eucarística. La palabra eucarística. Reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día. Iniciamos nuestro momento de oración. Guiados por el folleto, la palabra eucarística. Señor, al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra, te pedimos que nos asista a tu santo espíritu. Que todo su santo fuego nos inunde de tu amor. Que tu santa palabra nos instruya y nos eduque. Oh Dios, sé tú mismo el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestra voluntad a tu llamado. Que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir. Que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte. Que busquemos, por sobre todas las cosas, imitar la vida de oración y sacrificio de tu hijo. Ayúdanos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece. Danos un corazón dispuesto a alabarte, a escucharte y a seguirte. Un corazón entregado como el de tu madre, nuestra madre. Que en estos momentos de oración, toda nuestra vida gire en torno a ti. 19 de septiembre Hoy la iglesia celebra a San Genaro, Obispo y Mártir. Las lecturas están tomadas de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 13 al 16. El Evangelio es de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. A ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llegan en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Lucas 8, 10 No es el conocimiento teológico o la facilidad en la retórica lo que nos acerca a Jesús, sino un corazón dispuesto al amor lo que nos lleva a Él. Cuando Pedro hizo su profesión y el reconocimiento de Jesús como Mesías, Jesús le felicitó, pero no por llegar a ese conocimiento por su habilidad e inteligencia humana, sino porque Dios mismo le mostró esta realidad. ¡Feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos! Mateo 16, 17 Después de la multiplicación de los panes, Jesús dijo a los que le seguían a Cafarnaúm, ustedes se niegan a creer después de que han visto, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. A través de sus parábolas, Jesús invita a los que le escuchan a abrir su corazón a Él. El Padre, por el poder del Espíritu Santo, instruye la mente y el corazón si hay una actitud de docilidad y apertura a su mensaje y a su mensajera, la Iglesia. Pero si hay arrogancia, orgullo o una agenda preconcebida para escuchar la fuerza de la voz de Dios, entonces la mente permanece cerrada y el corazón en tinieblas, pues mirando no ven y oyendo no comprenden. Hoy la reflexión es el Salmo 94, versículo 12 Hoy la Iglesia celebra a San Genaro, fallecido en el año 305. De acuerdo a su leyenda, fue echado a las fieras en Pozuelo durante la persecución de Dioclesiano, obispo de Benevento, desde 1396. Su sangre se licúa en el día de su fiesta y otros días. Patrón de Nápoles. San Genaro, obispo y mártir, ruega por nosotros. Centrándonos en el hecho de que nuestro Padre nos ama y nos llama a ser sus hijos, obedientes, le suplicamos. Padre, ven en nuestro auxilio. Padre Celestial, muchos de nuestros soldados están en tierras extranjeras y sufren de soledad y miedo. Muchos también sufren de los efectos de la guerra. Físicos, psicológicos o espirituales. Te pedimos que conozcan el amor de su Dios y de su nación. Que sientan la fraternidad de sus compañeros y experimenten tu divina presencia en cada momento de sus vidas. Padre, ven en nuestro auxilio. Padre Celestial, el abandono nos da la seguridad de tu reino celestial. Y la generosidad nos gana abundantes bendiciones. Ayúdanos a estar abiertos a ti. Padre, ven en nuestro auxilio. Padre Celestial, la sierva humilde que elegiste para ser la bendita madre de tu unigénito hijo, María, es nuestra guía a la verdadera pureza. Que el mundo crezca en su conocimiento. Padre, ven en nuestro auxilio. Padre Celestial, estamos llamados a ser testigos heroicos de tu divina presencia. Padre, ayúdanos a desear predicar tu santa palabra. Padre, ven en nuestro auxilio. Padre Celestial, nos enseñas que debemos perdonar y no juzgar a nuestros hermanos y hermanas. Porque con la medida que midamos, seremos medidos. Que crezcamos en sabiduría y en entendimiento. Padre, ven en nuestro auxilio. Padre Celestial, nos enseñas que la luz de las familias son los padres. Oramos por la fortaleza de nuestras familias, que continúen en la verdad y en el amor. Padre, ven en nuestro auxilio. Oración. Señor, nada podemos hacer sin tu ayuda. Pedimos tu auxilio en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Conoce la vida, obra y milagros del santo del día. Este es el santoral de hoy. Conoce la vida, café. San Genaro Poco se conoce de su infancia y de su juventud. Se sabe que era obispo de Benavente, cerca de Nápoles, Italia. Cuando se desató la persecución de Deoclesiano, fue apresado, cuando se dirigía a la cárcel, a visitar a sus cristianos. Según la tradición, salió ileso de un buen horno encendido donde lo arrojaron. Después fue arrojado a las fieras, que también lo respetaron. Los cristianos recogieron, como era costumbre, un poco de sangre de los mártires en una ánfora, para colocarla ante su tumba. Los restos fueron llevados a Benavento, y en 1497, por orden de Alejandro VI, fueron colocados definitivamente en la Catedral de Nápoles. Han sido varias las ocasiones en que los napolitanos han sentido la protección del santo, además de la epidemia de peste en 1572. Pero la devoción a San Genaro es conocida, sobre todo, por la licuefacción de la sangre del mártir. Todos los años, el 19 de septiembre, la sangre de San Genaro, que se conserva en dos pequeñas ánforas de vidrio, donde está en estado sólido, se vuelve líquida y de color rojo vivo, como recién vertida. Se congrega la multitud, y todos pueden comprobar el hecho. Se han hecho muchos estudios sobre el caso, y no se dan más explicaciones de que es algo milagroso. La fe de los napolitanos en su protección queda patente en el día que celebran a San Genaro. Otros santos de hoy, Nilo, Elías, Próculo, Desiderio, Constancio, Susana. Estas son las efemérides del día. ¿Qué se celebra? ¿Qué sucedió en un día como hoy? Descúbrelo en Morning Coffee. Estas son las efemérides para hoy, 19 de septiembre. 1796. En un diario de Filadelfia, el primer presidente de los Estados Unidos, de América, George Washington, hace pública su decisión de no presentarse como candidato a las elecciones de este año, diciendo adiós de esta manera al pueblo norteamericano. Este texto será calificado como su testamento político. 1771. Mediante real cédula, se crea la Orden de Carlos III, la más distinguida condecoración civil española. 1580. En la ciudad de Argel, actual Argelia, es liberado Miguel de Cervantes, tras cinco años de cautiverio en manos de los corsarios, merced al pago de un rescate y a la mediación de los padres trinitarios. En 1605 publicará la primera parte de El Quijote. 1985. Un terremoto de 8.1 grados afecta a la Ciudad de México, provocando más de 10.000 muertos y decenas de miles de heridos. Hoy el santoral es Genaro, Obispo y Mártir, Elías y Teodoro Obispos. También es día de las fundadoras de las Hermanas de la Sagrada Familia. Estas fueron las efemérides para hoy, 19 de septiembre. Datos, personajes, tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general. Morning Coffee Queridos hermanos, hermanas, este es su hermano Horacio Trujillo del programa Shalom, que la paz del Señor esté con ustedes. Y bueno, este momento me dirijo a cada uno de ustedes por la gran necesidad para que nos ayudes, para que esta radio salga adelante. Necesitamos de tu ayuda generosa, mi querido hermano. Necesitamos de tu desprendimiento para que esta obra salga adelante. Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, del versículo 9 en adelante. Honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de todas tus ganancias. Tus graneros se colmarán de grano y tus lagares rebosarán de mosto. Palabra de Dios. Dice la Escritura, pues, que nosotros honremos al Señor con nuestras riquezas, que demos de nuestras primicias. Eso es, que no des sobras. Que uno se acostumbre a dar a la obra de Dios de lo primero para que Dios bendiga nuestra casa. Eso dice ahí, tus graneros se colmarán de grano y tus lagares rebosarán de mosto. Habrá grandes maravillas, bandes, cosas que Dios va a derramar a tu casa. Cuando uno es generoso, esta es una ley bíblica. Se llama de la siembra y la cosecha. Cuando uno da de las primicias, cuando uno siembra a la obra de Dios, Dios se encarga de bendecir tu casa. Este es como una aseguranza, mi querido hermano. Es una aseguranza que Dios ha dejado aquí en la tierra. Si usted quiere llegar al cielo, usted tiene que cambiar de vida y entregarle su vida a Jesucristo. Si usted quiere ser bendecido aquí en la tierra, no hay otra manera más que de sembrar. Y dice el texto, honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de todas tus ganancias. Dios motiva a cada uno de nosotros, la palabra misma, para sostenimiento de su obra. Y Coenonía Radio está necesitando de tus primicias. Porque esta es una obra de Dios, mire. Esto no es para irnos a Cancún, que me voy a ir. No, no, no. Esto es para que esta radio salga y siga saliendo palabra. Pues la fe viene por el oír la palabra. Y cuánta gente necesita de escuchar la bendita palabra. Y tú puedes ser el vehículo que nos ayude para que esto salga adelante. A lo mejor tú no puedes ir a la cárcel. Tú no puedes ir al hospital. Tú no puedes llegar a las casas donde la gente está enferma. Pero nosotros sí podemos llegar a través de los medios de comunicación. Las ondas gercianas pueden traspasar paredes y cualquier parte para llevar la bendita palabra. Si hay tantas radiofusoras y televisoras con tanta basura que llegan a los hogares, envenenando el alma con tantas cosas obscenas y malas, ¿cómo no vas a ayudar esta radio? Que es tu radio católica aquí en Tijuana. Así que, tijuanense, hermanos de San Diego, porque también este radio para San Diego, este radio para Chulavista, este radio para National City, San Isidro, para Tecate, para Rosarito. Ayúdanos para que Dios derrame su gracia sobre tu casa. Dios es bueno. Entonces, tengo que comprar para que... No, 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 no. Dios está motivando mismo en su palabra para que lo honres, para que su obra siga adelante. Porque hay que pagar a este dueño de la radio. Hay que pagar. Esta radio no es nuestra. Estamos pagando tiempo aire y necesitamos de tu ayuda. En el OXO. Hay OXOs, pero para aventar para arriba. Tú vas a escuchar durante la programación que puedes llamar para que te den la información. En el OXO o Banamex, tú puedes, en el 47, es el número, 66-8402-2088-1291. En el Banco de América. O puedes llamarnos aquí también y te van a decir todos los... Dónde, los números de cuentas, Banco de América. Yo lo que quiero solamente es instarte a que llames, a que te acerques, a que pongas tu granito de arena. Y seguramente, que Dios, seguramente, que Dios va a multiplicar. Porque esa es una promesa de Dios. Él va a multiplicar todo lo que tú des. Te invito, pues, a que seas generoso. Dios te bendiga. Shalom. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee. Morning Coffee. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes con un diálogos. El cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra. Y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al... 608-3652. Al celular, 664-399-2170. Y entérate como... Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Miel Silvestre Coinonía, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel Silvestre Coinonía, de venta en Coinonía Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel Silvestre Coinonía. 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Coinonía Radio te invita a una mañana de reflexión. Una mañana de agradecimiento a todos nuestros amigos Coinonía. El próximo sábado 19 de septiembre a las 10 de la mañana en Casa Coinonía. Compartirá con nosotros una conferencia el Padre Jeff y Zorrocio Arias, discípula de Jesús. Además de una convivencia en agradecimiento a nuestros amigos Coinonía por todo su esfuerzo en el sostenimiento de nuestra estación. Esta conferencia Convivencia es gratuita. Asiste y compartamos juntos la alegría de ser amigos Coinonía. Confirma tu asistencia al 608-3136. Coinonía Radio invita. Nuestro luz es grande. Nuestro luz es grande. Él hizo la tierra en los cielos y nace en el compara. Gran reyotón a favor de Coinonía Radio. Si nos escuchas en algún lugar de Estados Unidos, tu donativo lo puedes realizar en... Bank of America. Número de cuenta 3253-7884-47. A nombre de A Few Minutes of Prayer in the Home. Darse el todo al todo sin hacernos partes. Santa Teresa de Jesús. Radio Tonco y Núñez. Si vives en México, puedes donar en cualquier Oxxo. Oxxo Banamex 4766-8402-2088-1291. Gracias. Muchas gracias por tu donación. Cuanto menos poseamos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor. Madre Teresa de Calcuta. Son las 5 de la madrugada, 20 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 20 grados. Tenemos una humedad del 89%. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es... Morning Coffee. Morning Coffee. Música 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 Cuéntame la cosa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves estas cosas? ¿Cuál es tu apreciación de la situación en que estamos? Lo que es Radio Tonco. Dime todo, todo, porque ya tenemos unas horas hablando de esto. ¿Cómo ves personas que están apenitas empezando con nosotros en este momento? ¿Qué puedes decirles? Pues que si de veras nos aprecian un poquito, aprecian los beneficios y las bendiciones que han recibido de Coinonia Radio, pues que ahorita es el momento de manifestar el agradecimiento. Como decía Madre Rocío en la noche del viernes, en un programa especial que hubo, el agradecimiento pues siempre trae bendiciones en sí. Sí, entonces tenemos, si queremos seguir recibiendo bendiciones, pues tenemos que aumentar nuestro agradecimiento, nuestras gracias y nuestra entrega, también nuestra generosidad, porque van de la mano agradecimiento y generosidad. Entonces la generosidad también genera muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque el mismo Dios lo ha dicho, yo devolveré el ciento por uno. Y pues si le creemos a Dios, pues hay que creerle, ¿no? Que nos va a revolver el ciento por uno. Y aunque digas, pues si no tengo, no tengo dinero, tú confía en Dios, tú confía en Dios. Y danos como la viudita que dio las dos monedas que tenía, que era lo único que tenía para vivir. Y sin embargo, las entregó completitas para Dios y Dios le regresó del ciento por uno. Entonces, pues estamos en esa situación ahorita nosotros de que, pues hemos pasado estos tragos, estamos pasando estos tragos precisamente porque, pues no tenemos una media, como dice nuestro señor arzobispo, no tenemos un medio que nos esté generando ingresos a nosotros. Somos una radio completamente sustentada por los radioescuchas, tanto de radio como de internet. Entonces, pues apelamos a ustedes, ¿verdad? Necesitamos de su ayuda, necesitamos que despierten, que salgan del letargo en que nos tiene sumida esta situación de incertidumbre, porque nadie más que nosotros vamos a salir de aquí, nadie más que el esfuerzo que nosotros pongamos, nos va a hacer salir adelante en todas las circunstancias. Y si piensan, nos preguntaban que por qué no hacíamos lo que hace otra estación que va pagando el tiempo, que va rentando, es como abono para comprar la estación y acaba comprando una estación, que así han hecho esas estaciones, es una cadena también de radios católicos, pero eso es en Estados Unidos, aquí no se puede hacer. Nosotros muy bien sabemos que el gobierno no nos permite hacer eso. Si acaso tiene más restricciones que nada, ¿por qué? Porque sabe muy bien que la formación de la gente en cualquier materia es formación, es ayudar a pensar a la gente y esto pues el buen cristiano tiene que estar bien formado para poder ser responsable, ser un buen ciudadano y tener las armas correctas de llevar una nación bien hecha. Y es lo que está tratando de hacer con la unidad, formarnos, educarnos, no solamente en las bases cristianas, sí, se habla de temas cristianos, se habla de temas católicos, pero ¿por qué? Porque la formación cristiana aumenta o favorece nuestra formación humana y nuestra formación humana favorece un buen desarrollo de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestra sociedad y de nuestro país. Entonces, si queremos salir de la mediocridad en la que estamos, tenemos que seguirnos formando y tenemos que apoyar. La formación implica apoyo, implica constancia, implica estar ahí, y ser generosos con nuestro tiempo, ser generosos con nuestros recursos y ser generosos con todo. Dios no se queda con nada, Dios los devuelve todo. Eso pienso yo, Padre, no sé qué pensará usted. Mira, ahora yo quiero escuchar tu testimonio, porque tú no estás aquí solamente hablando por hablar. Señor, dinos, porque la gente no te conoce así, dinos el sacrificio que has hecho y realmente cómo te ha bendecido el Señor por ese sacrificio. ¿El sacrificio? Es que, bueno. Es interesante, mira, es interesante que su respuesta. Murmai se sacrifica mucho por estar aquí. Se sacrifica mucho, porque no podemos pagarle lo que es debido de una doctora, una persona educada en medicina, que ha sido religiosa por años, con todo conocimiento que tiene, con sus habilidades mentales y todo esto. No podemos, no podemos pagarle la cantidad o lo que ella merece, pero su confianza en el Señor. Por eso pregunto, mira, es que tú eres muy humilde en ese sentido, pero yo quiero que digas a la gente, a nivel de tus sacrificios, pero a la vez, ¿cómo estás? ¿Estás realizando lo que tú quieres ser? ¿Cómo es tu sacrificio? Mira, yo sé que yo podría vivir de otra manera, otra vez. Yo podría vivir en, yo podría ser en otro ambiente, en un ambiente de, yo soy, yo soy, yo tengo muchos, yo tengo otros talentos que me pueden avanzar en otra cosa, pero, pero este es, este es mi sacrificio, este es mi servicio. Y no estoy diciendo esto para que ustedes digan, ay, pues, pobre padre, o mira qué gran cosa es el padre. No, al contrario, yo estoy haciendo esto porque amo a Dios y creo en Dios y Dios me está bendiciendo, Dios me está dando todo. Y aún que estoy, aún que doy todo, todo, todo lo que gano. Mira, me pagan, por ejemplo, me pagan mi estipendio. La gente me dan. Padre, toma esto por usted. Padre, toma esto por usted. Padre, toma esto por usted. Padre, este, este. Padre, gracias por venir, aquí está. O sea, todo esto, inmediatamente, salario, 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 salario. Yo no me quedo con nada. Mira, de veras, en mi, en mi bolsa yo tengo 20 pesos. La verdad. Tengo 20 pesos. Y no estoy exagerando nada. Eso es realmente lo que tengo. Entonces, sí, sí, sí. Pero, pero, en ninguna manera estoy llorando de esto. Porque el Señor me está dando más que lo que, mi vida es llena, está llena. Entonces, yo no lo, yo no digo, no, que estoy en la cruz de Cristo y todo eso. Entonces, ok, estoy en la cruz de Cristo, pero es, si es la cruz de Cristo, échale. Sí, hay muchos, hay muchas cosas, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que vienen. Hay muchos golpes, hay muchas cosas. Y no me ha favorecido en ninguna manera la fama y todo esto. Porque cuando, por ejemplo, cuando empezó todo este escándalo de esas mentiras y todas esas cosas. Y todo pasado en un blog, en internet y todo esto. Que hasta que, que hasta investigaciones de Vaticano y todo, toda esta cosa. Yo, yo soy la, mi cara, mi, 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 mi nombre. Yo, limpiaron los pisos de las calles, el drenaje de Tijuana con mi nombre. Pues, es lo que, es el costo de, de, entre comillas, fama. No quiero ser, pero ni modo. Entonces, pero, pues, ni modo. Yo digo, pues, tengo que aguantarlo y seguir adelante, ni modo. Pues, la, la, la verdad es el libre. Pues, sigue adelante, ni modo. Sigue adelante, aunque la gente me vea. Oye, ni modo. Esa es, esta es la cosa. Este es el costo de una fama, de que, que no es una fama buscada. Pero es lo que viene con eso. Pues, ni modo. Es lo que, a Jesús la crucificaron por nada. Por nada mal que hizo. Entonces, cuando yo le pregunto, pregunta. Yo creo que ni, ni se da cuenta, Muramay, porque es su forma natural, humilde, todo esto. De estar haciendo las cosas, que ni ha, ni ha pensado como ser un testimonio, aparte de lo que está haciendo. Testimonio verbal, de, de realmente como ha sido su sacrificio. Y, no es diezmo. En caso de, de Muramay no es diezmo. Y, honestamente, en mi caso no es diezmo. Es, noventa porcentesmo. Es todo. Estamos dando todo. Y, honestamente, no, no, no limitemos. Muramay a veces pasa días sin dormir por estar aquí. Entonces, y yo también por, por las preocupaciones y todo esto, me vuelvo loco. Y siempre, si no estoy aquí, estoy pensando en esto. Estoy pensando en esto, mi oración, mi vida, mis, mis llamadas telefónicas, mis cartas, todo es para mantener esto. Porque es súper, súper costoso. Nunca he tratado de, es como comprar un carro del año cada mes. Si me entiendes, y no cualquier carro. No un March. Un BMW. Un Mercedes cada mes. Es lo que tengo que hacer. Un Jaguar. No, pero no, no tanto, no setenta mil, pero, pero sí. Lo verás, hermanos, es, es comprar un carro de veinticinco mil dólares cada mes. Y tener que, no financiarlo por el largo plazo, es como pagar cada mes. Y ando de loco tratando, buscando dinero para pagar todo esto. Y no, ojalá que pueda decir, oh, no, el padre está haciendo ser rico. Oh, ojalá. Y luego, oh, no, el padre tiene mucha lana, el padre, el padre viene, el padre tiene lana. Es lo que dice la gente en la calle aquí. No, el padre tiene lana, el padre tiene mucho dinero. Yeah, all right, yeah, ok. Sí, ahorita. Y luego se meten y se roban las cámaras. No, entrar en la casa y robar a mi Mini Cooper. Dos Mini Cooper, yo tenía dos modelos Mini Cooper, uno 18, es la escala de uno 18, y uno de 40 y tanto. Porque Mini Cooper, así de Mini Cooper, así de como de 9 pulgadas o 10 pulgadas. Y luego uno de aquí, ¿cuánto era? ¿4 pulgadas? Más o menos. Y pues bye bye, baby. Y tenía tablas, tablas de kit, tablas de la radio, bye bye. Lo robaron, es lo único que, y quebraron doble vidrio que me costó 600 pesos. Ay. Malandros. Ay. Espero que, bueno, yo estoy orando por ellos. Yo oro por ellos, de veras. Ay, ya sé. Yo me pongo delante del Santísimo y le digo, Señor, santifica a estos ladrones. Ladrones, santificalos, hazlos santos, santos, santos mártires, santos mártires sangrientes, lo más pronto posible, santificalos, Señor, para siempre. ¿No? Para que luego haya un milagro como el de San Canaro, ¿no? O sea, para ver si su, a ver si su sangre, no, 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 es cierto. No, entonces, que, 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 Muramay, danos una, un pequeño, un pequeño, este, testimonio de tu vida. Pues es que. En cuestión de diezmo de donativo. Pues es que, tú, tú entregas y Dios te, y Dios te, es una promesa de Dios. Dios te promete que va a cuidar de ti, que va a regresarte al ciento porno. Es que, pues, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo puedo explicar? Porque, pues, tú das y Él no se queda con nada. Es que no hay otra manera y no hay manera de entenderlo para el que no lo hace. Para el que no lo vive, no lo comprende. Ni lo va a comprender, ni lo va a creer. Es como, es como cuando estamos con los no creyentes. Este, al que no cree, no hay explicación que le baste. Y al que cree, toda explicación le sobra. Entonces, pues, es que no, no, no sé exactamente cómo, o sea, como usted dice, yo no lo veo como sacrificio. Yo lo veo como, como algo, una entrega que yo hago a Dios, tratando de compensar por todo el amor que Él me demuestra. Eso es todo. Y Él, pues, obviamente no se queda con nada tampoco, pues, ahí está también, que nos sigue cuidando y sigue cuidando de nosotros. Y, pues, ahí estamos, sí, pues, sí, como dice usted, sí, hay a veces estrecheces, ¿verdad?, materiales. Pero es que el Señor da justamente lo que es necesario y no más, porque Él nos conoce a cada uno cómo somos y sabe que si nos da de más, pues, a lo mejor nos vamos por el caño. Y si nos da de menos también, nos vamos, nos tiramos a la perdición. Entonces, nos da justamente lo que necesitamos. Y, pues, para mí, con unidad radio, como le decía yo a Madre Rocío hace rato, pues, ha sido precisamente enseñanza, enseñanza y seguirme manteniendo con los pies firmes sobre la tierra, este, porque sí es muy fácil luego de repente irse volando por ahí entre la nebulosa, ¿no?, y andar con otras cosas raras por ahí. Pero no, con unidad radio y todas las enseñanzas y todo el ejemplo que se ve y que se vive aquí, me ha mantenido bien, firme, con los pies en la tierra. Entonces, yo agradezco mucho eso, estos cuatro años que tengo aquí, que ellas van para cinco, creo, este, yo lo agradezco mucho, infinito, pues, Dios es el que sabe a dónde nos lleva y cómo nos lleva. Wow. Ya escuchan, ya escuchan, es, es, ella, la verdad, me, 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 me edifica, me, me, me anima, y, pues, para mí es un, es un modelo de, y luego, Lulu, la verdad, también la austeridad, personas muy austeros, muy, viven su vida muy austeros, con mucho, con cuidado de su, de cada centavo se preocupa por mantener su presupuesto moderado en su vida para poder vivir, poder seguir en su ministerio, y eso no es cualquier cosa, no, no, es un modelo para muchos, para muchos, tenemos que pensar en esto. Ah, mira, ah, olvidemos algo importante, pero no podemos olvidar ya. Échale, échale, ya es tiempo. Oh, 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 oh. Arriba, arriba, yee-hah. Yoopy, yoopy, yoopy. Estas son las magañanitas que cantaron Jeffrey David. ¡Suscríbete al canal! Carlos Adrián Torres Van Alonso, Violeta Mareas Fischer, Celia Montes, Jessica Reseli Hernández Fuentes, Rodrigo Albarrán Cervantes, Gael Ortega Hernández, Fran Sonazes, Manuel Landavazo Higuera y millones más. Todos los compañeros, happy, happy, pero happy birthday to you. Muy bien. Ok, ya le hicimos lo que es debido y me siento mejor. Es como una presión muy fuerte sobre mí que tengo que sacar esto, pero ya está hecho. ¿Sabe qué padre? Que quiero saludar a una amiga. Ayer me visitó una amiga, ayer viernes. ¿Letty Rojas? No, bueno, ella me llamó hace ratito y le dejó saludos también a usted. Ah, pues gracias por decirme. ¿Se me olvidó? Yo tengo que buscar estas poras para que... Pues ahorita le iba a decir, pero también me dijo que padre Hugo Montaño también le manda muchos saludos. Ah, pues padre Hugo es un santo. Sí, y que siempre está preguntando por la radio y que siempre está haciendo su aporte. Padre Hugo es un santo. Sí. El santo de Obregón, de Hermosillo. De Hermosillo. De Hermosillo. Y ayer vino una amiga también de Ensenada, esa enfermera ella. Yo lo conocí al padre. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero era hace muchos años. Y cuando lo conocía era en la misa del padre Salcido. ¿Ah, en serio? Sí. ¡Guau! Cuando se murió el padre Salcido. ¡Guau! Porque me dijeron, el padre es muy carismático. Ah, qué bueno. Pero como no tiene tiempo para andar hablando con nadie. No, pero sí es bien, es muy querido el padre Hugo. Es muy querido. ¿Más que yo? Mucha gente. No, a usted le gana. Usted le gana. Y usted es más guapo también. Sí, es así. Eso sí, es más, mucho más guapo. Sin falta, sin duda digo. Entonces también... Sin falta tampoco. Sí, no sé, sí. Sin mucha mentira digo. No, no, no. Entonces esta amiga también le dejó saludos y también le dejó un donativo al ratito se lo doy. ¡Guau! Esta amiga de Encelada. Ok. Entonces, ¿qué dijiste? ¿Ibas a decir otra cosa? No, nada más eso. ¿No dijiste que ibas a decir algo que... Más de eso que soy muy guapo y todo eso, qué? Ah, no, sí, eso sí, este... Es el padre más guapo de todos. Eso sí. Padres guapos que hay por aquí. Eso sí, sin duda. No, sí, definitivamente. Sin duda. Ok, mira hermanos, estamos hablando de algo tan serio de que estamos en mero teletón y estamos esperando en ustedes, sobre todo. Necesitamos de ustedes porque esto es nuestra estación, nuestro radio, nuestra responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos en Dios esta responsabilidad de evangelizar. Todos hemos recibido esta responsabilidad. Entonces, es importante que todos nos tomamos nuestra parte en esto. No es para, no es para echar o algo así. Es simplemente decir que nosotros todos tenemos esta gran responsabilidad de la radio. No es algo que podemos o debemos de decir que este solamente es para algunos. Al contrario, es para todos. Esta radio es para evangelizar, es decir, compartir con el mundo lo que es el evangelio. Entonces, muchos, y yo tengo que ser honesto, ¿no? Todo el mundo que está escuchando o escuchándonos en este momento son gente nueva. Evangelizar no es solamente para agarrar gente nueva. Evangelizar no es para educar y formar la gente que está. Mira, no podemos decir porque soy miembro del coro que mi vida está transformada. Porque sería una mentira. Mi vida se transforma en la medida que estoy escuchando carigma. El primer mensaje de que Jesucristo es mi salvador. Y todos tenemos que escuchar esto. Todos, hasta Muramai y Padre Jeff. Tenemos que estar escuchando esto todos los días. Porque el mensaje de Cristo es un mensaje que nunca se cansa de repetir. De nunca se cansa de sobrallar estas palabras. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Dios. Tenemos que estar escuchando esto y repetirlo y repetirlo. Porque nosotros somos muy, no sé si queremos decir, olvidizos. O que tenemos muy poca tensión. O que tenemos un problema de retención de la verdad. O no sé, no sé exactamente lo que pasa con nosotros. Pero es fácil para nosotros de distraernos con los problemas de los tiempos. O de los días. O de los momentos. O de las tentaciones. Y siempre esas tentaciones entran en nuestra vida. Y pues nos llama, nos llama desafortunadamente a desviarnos. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad en Coinenia Radio de escuchar la palabra de Dios. Mira, una persona habló ayer y preguntó, pero ¿cuál es la diferencia? Porque hay tantos, tantos medios de comunicación católica. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Y digo, gracias a Dios, yo estoy contento por eso. Yo sé que el sembrador está, y muy bien. Muy bien. Tienen otra filosofía. Tienen otra manera de hacer las cosas. Y pues mis respetos. Tienen mucha lana. Mucho, mucho, mucho más lana que nosotros. Ellos tienen la posibilidad de llamar, de convocar, pues, enormes cantidades de gente. Y pueden llenar estadios y todo eso. Tienen mucho más que nosotros. Incluso radio y todo esto. El sembrador tiene más. Mucho más. Y tienen enormes eventos. Y pues tienen la habilidad de hacerlo. Tienen su propia estación y varios. Qué bueno. Pero nosotros somos Tijuana. Y Tijuana en nuestra manera. No, no estás aquí. No es que no rezamos. Sí rezamos. Y rezamos todos los días. Pero nuestra programación no es piedosa. ¿Sí entiendes la diferencia? No estamos haciendo pura programación piedosa. No estamos aquí todo el tiempo con cosas de piedad y piedad, piedad. Tenemos unos momentos fuertes de oración. Pero tenemos mucha enseñanza. Y queremos que las personas que vienen a Coyneño Radio reciban formación cristiana. Un señor que estaba muriendo. Yo lo estaba visitando constantemente. Casi cada semana. Y estaba muriendo. Tenía fuerte. Su cuerpo estaba lleno de cáncer. Y yo estaba visitándolo por lo menos una vez por semana. Y yo iba a dar la comunión. Le ungía muchas veces. Caminaba con él mientras que podía. Y le llevaba al baño. Le esperaba. La sacaba. Y ya no podía ir ni siquiera al baño. Cuando estaba muy mal. Estaba con la toalla quitando el sudor de su frente. Y todo este proceso de morir. Me decía. Padre. Todos los días. Escucha Coyneño Radio. Y me enseña. Porque. Mira padre. Honestamente. Mis hermanos llegan. Lea la Biblia. Lea la Biblia hermano. Lea la Biblia. En primer lugar. ¿Con quién? No entiendo mucho. No entiendo las cosas. Pero Coyneño me enseña. Me enseña de Dios. Yo siento que he aprendido más. Podiendo escuchar Coyneño Radio. Ha sido para mí un gran apoyo en mi vida. Como no se me imagina padre. Y entonces. Yo le doy gracias a Dios. Y voy. Prometo padre. En cuanto me muero. Yo. Yo voy a rezar mucho. Entonces. Yo le digo a Roberto. Roberto. Ya no en paz descansa. Levántate. Tú tienes que rezar por nosotros. Tú sufriste mucho en la vida. Aplica estos sufrimientos tuyos que tuviste en la vida. Aplícalos a nosotros. Porque ahorita necesitamos su apoyo. Y yo. Estos testimonios. Yo los recibo constantemente. Constantemente. Y no puede decir a Roberto. Saca la lana. Porque. Porque ayúdanos con lo radio. Al contrario. Al contrario. Pobrecito. Tuvimos que estar. Buscando morfina. Buscando otras cosas. Para que no estuviera tan. Tan horrible. En sus sufrimientos. Pero en todos los momentos. Lúcidos que tenía. Estaba escuchando. No quería otra cosa. Más que escuchar la radio. Y durante el día. Puso el WTN. Que si no era fin de semana. Pero fin de semana. Todo el tiempo estaba con nosotros. Y yo le gracias a Dios. Por conocerlo. Y también el poder. Caminar con él. En estos momentos importantes. Pero esta me enseñó. La importancia. De esta estación. No estoy. No estoy diciendo. Que el WTN. No es bueno. Por supuesto es bueno. María Visión. Es muy bueno. Es todo. Todo lo demás. Hombre nuevo. Montemaría. Todos son importantes. Todos son buenos. Pero nosotros. Tenemos nuestro lugar. Y no sé. No es porque dice. Pero hay Guadalupe. En el puerro que Guadalupe. Hay San Miguel Arcángel. Hay. Hay. Hay de Santa Cruz. Porque. Hay San José. ¿Para qué tener encarnación? Hermano. Bueno. Hello. Es porque. Somos diferentes. Porque ustedes a veces dicen. No. Yo prefiero ir a parroquia X. Porque ya me cansé de escuchar Padre Fulano. O ya me gusta más la música. ¿Cómo me gusta más allá? Y no sé. Y aunque la criticamos. Y dicen. No. Que no debería ir por la música. Pero la neta es así. Podemos decir que no. Pero la neta es así. Y pues. Es. Es algo. No. No. No es perfecto. Con el niño no es perfecto. Tratamos de ser buenos. Y como dice siempre el señor subispo. La excelencia es el enemigo de lo bueno. Y si. Si no están votando por nosotros con sus aportaciones. Porque realmente ustedes dicen. No. No. No son suficientes profesionales. O no. O le hace falta esto. Le hace falta. De acuerdo. Si nos hace falta. La verdad. Nos hace falta mucho. Porque. Es difícil de poder hacer. Las cosas. Bien. 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 Cuando no tenemos. Cómo. Si me entiendes. No tenemos. Necesitamos invertir mucho dinero. En equipo. Y si Dios es bueno conmigo. Y pasa las cosas que. 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 En mente que va a pasar. Entonces. Si. Invertimos más en equipo. Más en todo. Actualicemos todo. Hacemos las cosas mejor. Pero mientras. Tenemos que sobrevivir. Y si no podemos sobrevivir este tiempo. Pues honestamente ya. Ya colgamos la cosa. Y decimos. Ya estuvo. Porque. Porque no se puede. Si no se puede. No se puede. Pero. Me duele. Me duele. Porque realmente creo en esto. Realmente creo en esto. Creo en todas las personas. Que han estado caminando con nosotros. Que han estado ayudándonos. Por todo. Todos esos. Estos años. Añotes. Que esas personas. Que nos han apoyado. Con sus aportaciones. Con sus aportaciones. Y sacrificios. Y todo. Pero necesitamos su apoyo. Necesitamos sus aportaciones. Y las personas que tienen. Los que pueden. Dar un poquito más. Es un. Es un pecado. Hermanos. Si. 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 Nosotros tenemos. Algo más. Y no damos. Y que. Que. Dejamos que las. Las pobres viudas. Son las que están dando 100 pesos. O 200 pesos. Y nosotros. Queremos. Con. Con lo que tenemos. Dar 100 pesos. Y decir. Esta. 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 Hermanos. Es lo que gasta. Gasta. En ustedes. Cuando entran 7-11. Es más. Gasta. 200 pesos. Ustedes van a. A Carlos Junior. Dar 200. 300 pesos. Y con la radio. Con esta obra. De. De evangelización. Nosotros andamos. De. De. De medio. Poqueteros. La verdad. Entonces. Yo les pido. Yo los ruego. Por favor. Piénselo mucho. Apóyanos. Sea. Sea realmente. Un. 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 Ayúdenos hermanos. A seguir adelante. Pues. Sácanos de esta. Esta crisis. Y pues. Para. No. 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 Solamente. Para tener fe. En la humanidad. Eso sí. También. Pero. Ayúdenos. A poder. Seguir adelante. Con. Con. Esta gran obra. Yo. Yo. He visto. Maravillas. Yo. He visto. Cosas. Increíbles. Yo. He tenido. Experiencias. Tan dulces. Tan fuertes. De donativos. De cosas así. Como la señora. Que estaba. Platicando. Mañana. Platicamos de esto. De la señora. Que dio su casa. Dio su casa. A nosotros. Pues. Para. Para. Para el ministerio. Eso no es cualquier cosa. Esta persona estaba dispuesta. A dar su casa. Confiar. Tanto en Dios. Y decir. Aquí está mi casa. Entonces. Para. Para el ministerio. Para llevar a cabo. El ministerio. Eso no es cualquier cosa. Es decir. Que esta persona. Realmente. Realmente. Cree en Dios. Y decir. Yo. Yo. Voy a cambiar. Mi. Mi. Donde vivir. Mi. 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 Mi estado. Mi estado social. Todo. Yo voy a cambiar. Muchas cosas. Para apoyar. Los radios. Imagínense hermanos. Imagínense. Yo les invito hermanos. A pensar. Cómo podemos hacer. Más. Cómo podemos ser. Mejor. Cómo podemos servirle. Más a Dios. Y cómo podemos confiar. Más en su. Su bondad. Hacia nosotros. Este depende. De. De ti. Y de mí. Si puedes ir. Hoy. A. A. A Oxxo. Y. 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 A la. A la. A la. A la. A la cajera. Y decirle. Quiero depositar. En la cuenta. De Banamex. Cuarenta y siete. Sesenta y seis. Ochenta y cuatro. Cero dos. Veinte. Ochenta y ocho. Doce. Noventa y uno. Otra vez. En Oxxo. Y. A la. A la. A la. A la cajera. Dicen. Yo quiero. Depositar. En la cuenta. De Banamex. Cuarenta y siete. Sesenta y seis. Ochenta y cuatro. Cero dos. Veinte. Ochenta y ocho. Doce. Noventa y uno. En Banca de América. Entra. Allí. Allí. A la cajera. Decirle. Quiero depositar. En esta cuenta. Treinta y dos. Cincuenta. Trece. Guión. Setenta y ocho. Ochenta y cuatro. Cuarenta y siete. Otra vez. Bank of America. El otro lado. Cualquier parte. Sur de California. Donde. Donde quiera. Donde hay Bank of America. Treinta y dos. Cincuenta. Trece. Guión. Setenta y ocho. Ochenta y cuatro. Cuarenta y siete. Y va a decir. El nombre de la cuenta. A few minutes. 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 Blah, 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 blah. ¿Quién sabe? A few minutes. A few minutes. Oración. A few minutes. No tienes que tener el nombre. Simplemente decir. Decir. Pith Press. O algo así. No te preocupes de eso. Te van a preguntar. Si esa es la cuenta. Dice. A few minutes. Esto es. A few minutes. No recuérdate esto. Porque no tienes que tener direcciones y todas estas cosas. Hermanos. Yo confío en ustedes. Lo necesitamos. Como no se imagina. De veras. Contamos en ustedes. Y ojalá que nos vemos ahora en la mañana en este desayuno de los amigos Coinería. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Te esperamos en la siguiente emisión. Coinonía Radio. Programación católica para Tijuana, San Diego. Dios les bendiga y no te duermas. Morning Coffee. Coinonía Radio te invita a una mañana de reflexión. Una mañana de agradecimiento a todos nuestros amigos Coinonía. El próximo sábado 19 de septiembre a las 10 de la mañana en Casa Coinonía. Compartirá con nosotros una conferencia el Padre Jeff y Zorrocio Arias, discípula de Jesús. Además de una convivencia en agradecimiento a nuestros amigos Coinonía por todo su esfuerzo en el sostenimiento de nuestra estación. Esta conferencia convivencia es gratuita. Asiste y compartamos juntos la alegría de ser amigos Coinonía. Confirma tu asistencia al 608-3136. Coinonía Radio invita. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Él hizo la tierra y la cielo sin hacerle comparar. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. Son las 5 de la madrugada, 57 minutos.